Con la tierra juega al niño, como él no va a jugar Si la tierra es tan hermosa, si la tierra es pa' crear Pa' jugar, pa' saltar, pa' crear, pa' reír, pa' llorar, pa' soñar Nadie ama estar solo, nadie ama caer al lodo Nadie ama que le tomen el pelo, pero todos quieren llegar al cielo Nadie ama estar solo, nadie ama caer al lodo, nadie ama que le tomen el pelo, pero todos quieren llegar al cielo Llevo mis víveres, veo mis títeres, dioses y cíclopes, en mi leyenda es como un cuento en el cemento Veo las flores como florecen, rápido crecen, no lo merecen y se marchitan Cae el rocío, se pone frío como mis huesos, entre mis versos hay un vacío que no percibo Sé que estoy vivo, cuando respiro, en este estado he encontrado un nuevo sistema Todo se quema, salvo tu esencia, todos lo saben, pero lo olvidan La ignorancia es tu enemiga, solo te llena de dudas e intrigas Como palomas drogando, hormigas de los tiranos y los homicidas El amor es corto, largo el olvido En la vida no queremos sufrir 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 Con la tierra juega al niño, como él no va a jugar Si la tierra es tan hermosa, si la tierra es pa' crear Pa' jugar Pa' saltar Pa' crear Pa' reír Pa' llorar Pa' soñar Nadie ama estar solo Nadie ama caer al lodo Nadie ama que le tomen el pelo Pero todos quieren llegar al cielo Nadie ama estar solo Nadie ama caer al lodo Nadie ama que le tomen el pelo Pero todos quieren llegar al cielo Chao Nadie ama que le tomen el pelo No como lo queremos sufrir Pero todos quator